para las comisiones, porque no es fácil, no es un tema fácil, la verdad no vamos a lograr con ustedes construir una posición común, porque ustedes defienden una agenda, nosotros defendemos la agenda distinta a ustedes, nosotros obedecemos por supuesto al interés más genuino que es el interés del pueblo de México y me parece que ha sido este el debate el que tenemos que ir garantizando, porque fraternalmente, si nosotros revisáramos la biografía de cada quien, no terminaríamos el día de hoy, yo sé quién es Everto Castillo y quienes conocimos a Everto Castillo sabemos la historia de un hombre de lucha, de un hombre consecuente, yo no sé la historia de otras compañeras, pero si le escarbamos la verdad no vamos a terminar el día de hoy, va a ser lamentable, porque eso no es el debate que queremos nosotros privilegiar, queremos privilegiar que se argumente, ya lo comentaba la presidenta de la Comisión de Energía con su personalidad, con la contundencia que le caracteriza a Lauricet, pero está dando cifras reales, cifras que no nos gusta a veces escuchar, porque estamos viendo con crudeza el abandono por los más de 30 años que vivió Pemex y recuperar y darle oportunidad a que la rectoría del Estado sea una realidad, eso es lo que estamos haciendo, somos parte todas en sus trincheras, en nuestras trincheras, pero el pueblo nos dio un mandato y se expresó en las urnas, el respaldo además de 36 millones de votos es lo que vamos a hacer valer y yo invitaría para reconducir el debate, presidente Cantón y presidente también de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique y Laura Itzel, que avancemos, avancemos en los argumentos de fondo y no en los nubarrones que queremos dejar aquí sembrados. La verdad, hay preocupaciones de que si se está evitando la participación de la inversión privada, yo quiero decirles, si ya revisaron los textos, está asegurada la participación, entonces no estamos en contra de que haya inversión privada en este país, lo que estamos en contra es trabajar al servicio de los intereses de las transnacionales y de los intereses de grupos mezquinos que han saqueado al país. Avancemos en el debate, ese sería mi planteamiento, presidentes, para que podamos cerrar, yo creo que vamos cerrando bien el capítulo de este debate, cada quien defiende con pasión sus argumentos, pero creo que en nada trasciende, si lo importante es darle al pueblo de México los elementos suficientes para que sepan que estamos haciendo lo que por muchos años no se hizo, tener soberanía y que esa es la rectoría de la transformación es cuanto.